Antes de continuar con esto, ¿me puede ayudar a actualizar el Visual Studio Code? ¿El Visual Studio Code no te deja? Le di, ya en varias ocasiones le di, porque aquí dice, hay una actualización disponible. Le doy a descargar la actualización y me descarga algo en Google y cuando lo descargo, lo abro, no pasa nada. Cierro, vuelvo a abrir y me sigue saliendo. Sigue saliendo, a ver. Pero estar al lado de, ¿dónde podría estar eso? A mí me sale, el botón que me sale, que ya dejó de salir por algún motivo, está abajo a la derecha del todo y me dice, hay una actualización disponible, descargar la actualización, después y otra cosa que no vi. A ver, para ver tu pantalla, si no. Para ver qué, qué problema tiene ahí. Normalmente me sale acá, en esta parte de acá abajo. Ahorita, ahorita, desde que estaba, pero ya no está. Y ya he descargado en varias ocasiones. Ya, el code o el Python, el code. El Visual Studio Code, sí. Ya. Porque el instalador está aquí, creo, a la izquierda, mira, debajo del archivo P2, 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 P, ahí veo un X. ¿Listo? No, no, acá. Mira, ahí dice, new code.david available, dice. Claro. Dale. Dale. Ya. Bajar Agday, uno, dice. Don Lua Agday, la última opción. Ya, y me descarga esto. Ya. Ah, pero te lo instala como si lo fuera a instalar de nuevo, ¿no? Ajá. No, no se actualiza. Le doy a guardar. Ya, dale a guardar. Claro, que es donde veo, ahí está, ¿ves? Está que chanca ahí. Ya, ahora lo va, ¿lo abro o qué hago con él? A ver, déjalo que baje, pero todavía está descargando. Ese que sale a firmet, está descargando ahí. Ya. Ya, ahora sí, pues, tienes que, por lo que cierra el Visual Studio Code y instálalo. A ver, le doy clic y se ve todo esto. Ah, pero. Es que te baja el instalador, ¿no? O sea, como que lo ya, ya lo hubiera bajado, descargado ya para. Creo que algo, algo se ha movido por ahí, porque debería descargar y chancar lo que ya tienes, ¿no? Estar, está que bajas y bajas cada rato, ¿sí? Dice, ya no me sale nada de actualización, pero no es la primera vez que lo hago. ¿O ves que han salido actualizaciones durante toda esta semana y la semana pasada? O sea, deberían salir actualizaciones, pero no debería bajarte así un instalador aparte, ¿eh? Qué raro. Mira, debería ser así nada más. Tu propio... Tu propio ID, tu propio ID se actualiza nada más. Mira, acá me sale una actualización, ¿ves? Reinicia nada más. Se reinicia, pero no tengo que instalar nada. Solito se descarga por detrás y vuelve a levantar el code ya actualizado. ¿No? O sea, no necesito instalarlo dos veces, tres veces. Mira. Y ya está ya instalado ya. Y ahí me sale, ¿ves? Me salió un ringme de la versión que he instalado. Por eso que es raro. Si no la otra es... No me sale nada. Desinstalas el Visual Studio Code e instálalo de nuevo. Por último, si te están dando muchos problemas ahí. Porque no debería ser... Estos son los problemas, solo es una curiosidad. ¿Viste? A mí me han chequeado el lagd y se bajó. Y nada más. Se acabó. No me baja nada. Y si lo baja, lo bajará por detrás. O sea, se chanca el mismo, ¿no? Pero no me baja para instalarlo. Porque ahí parecía que te estuviera bajando cada rato el Visual Studio Code. Enterito. Si no, desinstalalo y lo vuelves a instalar después, ¿ves? Claro. Y limpia lo mejor y que lo vuelva a instalar. De repente es un bug de una versión antigua. Ok. Ya, espérate. Ahora vamos a ver lo de las columnas. Entonces, yo les había dejado así, pues. Porque lo único que les faltaba a ustedes era las columnas. O sea, por ejemplo, si tú corres, ¿cuántas columnas tenemos? Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez columnas. ¿Ya? Entonces tú puedes crearte un arreglo. Un arreglo de puro ceros. Multiplicándolo por el número de columnas, que son diez, ¿no? Columnas diez. Entonces, esto es como si tuvieras así, ¿no? Uno, dos, perdón. Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete, ocho, nueve. Algo así. ¿Ya? Ahorita acabas de crear algo así. Entonces, lo único que faltaba hacer era recorrer ese cols. O sea, las diez columnas. ¿Ya? Y las filas también. Y aquí vas guardando la suma. La suma de la primera posición es lo que hay ahorita, que es el cero, más el arreglo, este cero, cero. Y así vas. Pero toda la columna, toda la columna. Por eso que acá pones IJ. O sea, tú tienes que imaginarte que es algo así la matriz, ¿verdad? Algo así, por ejemplo. Entonces, tu dimensión acá es esta. Y tu dimensión de acá es la J. Cero, uno, dos, tres, cero, uno, dos. Entonces, cuando tú le dices, voy a ir desde la cero, 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 uno, ¿no? Cero, este... Perdón, el I va aumentando según el número de filas, ¿no? Más bien, el I aumenta. Ya. Cero, cero, uno, cero, dos, cero. La suma de eso es la suma de la primera columna. En la siguiente. Y vale... Y ahí vale este... J, perdón, vale uno. Uno, cero, uno, 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 dos. Eso va ahí. Entonces, ¿cuál era el truco? El truco era hacer que el I... El I se quede... Vaya corriendo porque el I es la fila. O sea, tú quieres sumar así. Imagínate que tú quieres sumar así. Ya, algo más pequeño. Si yo quiero sumar las columnas, tengo que sumar este más este. ¿No? Este más este. Este más este. En otras palabras, el I que controla las filas y el J que controla las columnas. El I aumenta, ¿no? I vale cero, I vale uno. J se queda. Por eso que acá ves, el I está adentro y el J está afuera. Entonces, I vale cero, I vale uno, I vale dos. Pero el J se va quedando en cero. Recién en la siguiente iteración, el J vale uno. Ya estás aquí. En la siguiente iteración, el J vale dos. Ya estás acá. Pero el I va aumentando, ¿ves? Por fila. Uno, dos, tres, todo así. Entonces, va acumulando la suma. Entonces, es cuestión normal de recorrerlo. Entonces, a la hora que corría ese programa, ya te salía, pues, este, ¿eh? Si tú sumas esto, sería, este, cien, cien. Mira, exactito. ¿No? Cien. Igual acá, ¿no? Tres, ciento cinco. Y así, va sumando, ¿eh? Va sumando las, las, este, las columnas. Entonces, por eso que es importante saber recorrer con los for's. Porque tú te das cuenta, ¿no? Pueblo, una más grande, ¿no? Una más grande. Si me dicen que recorra esto por columnas. Entonces, me conviene hacer un for, donde J es la columna, ¿no? J puede ir, incluso, de, ya para hacerla más fácil, de cero hasta cuatro. Algo así, ¿no? Y el J va también de cero hasta cinco. El I, perdón. El I va de cero hasta cinco. Entonces, si lo pones así, va a ir recorriendo primero las columnas. ¿Por qué? Porque el I va aumentando, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, pero el J se queda en cero. O sea, si justo pusieras esto así. Ahí J, ¿no? Y le aumenta más rápido, ¿no? Cero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, mientras el J está en cero. Siguiente iteración, J vale uno, pero este I va a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿eh? Suma de la columna en uno. Siguiente iteración, J vale dos, pero el I va aumenta a ser uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿eh? Por eso que ahí es importante ver que el primero, el primer for eran las columnas. Porque el que corría más rápido era el for de las filas para sumar las columnas, ¿no? Entonces, la solución era este pedacito, hermano. Este pedacito era la solución. Si tú lo pones ahí, colócalo, vas a ver, ya te sale la... Te sale justo lo que está acá, mira. Él les había puesto la suma de columnas que tenías que darles. Ya está. Entonces, eso era. Pruébalo, pruébalo. Mientras tanto, vamos a... Vamos a... Vamos a aprovechar que estamos contigo para ver una siguiente... Una siguiente, este... Teoría. Ya, espérate un ratito, hijame. Voy a buscar acá. En papel hay que seguir esas cosas también. En papel te ayuda, porque tú vas viendo, ¿no? A ver, ¿qué pasa cuando i vale cero? ¿Qué pasa cuando fota vale uno? Y así vas a... Así te vas dando cuenta cómo funcionan esos forbes. Ya. Plase 7. Y aquí vamos a colocar un archivo. Voy por acá. Voy para un ratito que no levanta la... Ya. Esto es. Funciones. Cuando hemos estado trabajando con Python, hemos usado print para mandar mensajes. Input para pedir que ingresen por teclado o algo. El range que tú mismo acabas de ver para recorrer, por ejemplo, un array, ¿no? Range. También por ahí creo que vimos en un caso, creo vimos length. La longitud de alguna... No sé si lo hemos visto por acá. A ver. ¿Ve? La longitud length. Bien. Eso de ahí son funciones. Pero son funciones que han sido hechas por el mismo Python. Entonces, justo aquí vamos a ver cómo crear funciones creadas por nosotros mismos. ¿No? Y cómo se crean funciones por nosotros mismos. Tú le pones así. ¿Ya? ¿Ya? Como definición. El nombre de tu función. Por ejemplo, así como ellos han puesto print, impure, tú te inventas un nombre. Hay argumentos, los pones. Si no hay, pones simplemente paréntesis. Dos puntos y el código de la función. ¿Ya? O sea, lo que va a ser la función. El nombre de la función sí tiene que tener letras. Incluso el underline también se permite. También puede tener dígitos. Pero no puede el nombre de la función comenzar con un número. Eso sí hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, miren. Con parámetros. Quiero sumar dos números. Le paso la función a, b. Entonces, dentro digo, la suma es a más b. Y retorno la suma. ¿No? Entonces, esta es una función que tiene una sentencia retornar. Retun. Aquí no. Aquí simplemente imprime. No retorna nada. Pero aquí sí retorna. Dice, te voy a retornar un valor. ¿Ya? My sum. ¿Ya? Entonces. Eso no. Eso es para otra clase. Vamos a la clase 7 a crear nuestro primer ejemplito. Para entenderlo. ¿Ya? Vamos justamente al decir, say hello pi. Entonces. ¿Tú quieres imprimir? Así. Mira. Si yo corro el programa no pasa nada. Nada. Vacío, mira. Lo corro. Lo corro y... Nada. Claro. Es como que la función está definida, declarada, pero nadie la invocó. Entonces, así como tú llamas a print. Así, ¿no? Print. Hola. José. Tú llamas a tu función. Say hello. Y cierras paréntesis porque no tienes ningún argumento, ¿no? Pero mira lo que va a pasar. Él va a imprimir hola, José. Print. Que es una función hecha por Python. Y la otra es la función que tú acabas de hacer. Imprime hola, mundo. ¿No? Entonces, acabas de crear como que tu primer ejemplo de función. ¿Ya? Vamos a hacer otra. Por ejemplo, también puede ser que tú puedas tener varias funciones. ¿No? Por ejemplo, acá quieres imprimir este... Estoy en la función first. ¿No? ¿Ya? Pones un mensaje aquí. Estoy en el programa principal. Llamo a First. Le digo, regreso al programa principal. Llamo a Second. Y, finalmente, fin del programa principal. Mira. ¿Qué estás haciendo aquí? Has definido dos funciones. Ya. Esto lo comentamos. Después ya lo comentas tú cuando quieras probar. Entonces, si te das cuenta, estamos con dos funciones. Imprimimos en la consola. Estoy en el programa principal. Y la invoco a First. Le va a imprimir esto. Después regreso. Le digo, estoy en el programa principal otra vez. Y de ahí me llamo a la función Second. Y después termine. Entonces, mira cómo se ejecuta en ese orden. Estoy en el programa principal. Llamé a First, que es estoy en la función First. Regreso al programa principal. Second, que es estoy en la función Second. Y después, fin del programa principal. ¿Vale? Entonces, ahí está. Ahí está. ¿Cómo puedes tú llamar a tus funciones? ¿Y cómo puedes darle un orden para llamar a tus funciones? Ahora sí. Vamos a ir a otro ejemplo. Vamos a ir a un ejemplo. Funciones. Pi. Y de manera que tú le dices, ¿no? Oye, voy a... Estoy en la función acá. Estoy en una función... Deeper. Ya, pero voy a poner... Voy a poner el corchete por game. Ya. Ya, mira. Deeper. Ya. Ahora, otra más. Sin argumentos, ¿verdad? Estamos haciendo lo fácil. Y dentro de ella, llamo a Deeper. También se puede hacer esto. Dentro de la función Deep, llamo a Deeper. Está dentro. Entonces, ahora sí, pongo... Estoy en el programa principal. Llamo a Deep, que es el que finalmente llama Deeper dentro. Y después le digo... Así. Entonces, ¿qué estamos viendo? Esto se va a ejecutar primero. Después Deeper. Pero Deeper llama a estos mensajes. Y dentro llama al Deeper. Y después regreso al programa. Entonces, la secuencia de la llamada también es importante. Mira. Dentro del principal programa. Ahora estoy dentro de la función Deeper. ¿No? Llamo a Deeper, que ahora imprimí la función Deeper. Regreso a la función Deeper. Y después regreso a la función del programa. Main Program. ¿Ven? El orden, como se invoca, se va a ejecutar. ¿Ya? Ya, pero ahorita son funciones que no retornan nada. ¿No? Simplemente imprimen la consola. Vamos a hacer nuestra primera función, Suma. Que es lo que estábamos viendo. Suma. Te dan dos números. Tú retornas la suma. Entonces, cuando alguien llame. Oye, imprímeme la suma de uno más dos. La utilizas. Esta función, como si tú la fuera tuya. O es tuya, perdón. Y le pasas dos parámetros y él va a imprimirte la suma. Acá hay que crear una función que hace un cálculo, ¿no? Que es la suma, pero... Y así. Y entonces, te reto con un primer ejercicio. A ver si puedes hacer esto bonito. Mira. Te piden que hagas la tabla del cuatro. O sea, que tu salida salga así. Cuatro por uno, cuatro. Cuatro por dos, ocho. ¿Ya? No te rayes. Aunque sea los cuatro primeros. Espero que salga así. Entonces, obviamente, con una función. Con una función para que... O no sé, pues de repente puede ser la función tabla de multiplicar. Le pasas un número y lo puedes hacer más genérico, ¿no? Para la tabla del cinco, para la tabla del seis. Te estoy dando ideas, ¿ya? Para que más o menos, antes de que te interesa, a resolverlo. Y entonces, en esa función, ¿qué tienes que hacer? Recorrer del uno hasta el número, ¿no? Por ejemplo, si puse el tabla del nueve, del uno al... Puedes hacer un cuatro por uno, cuatro por dos, cuatro por tres, cuatro por cuatro. Ya, vamos a poner... Vamos a hacer que sea así, por ejemplo. Para la multiplicación, aún así tengo que usar el getSum, ¿no? No, no. Creas tu propia función, pues. Porque si te das cuenta, mira. La idea de hacer esto es que no lo hagas... Que se repita y se repite y que cada línea se vaya construyendo, ¿no? Por ejemplo, así, mira. Voy a hacer mi tabla de multiplicar. La tabla del cuatro, ahí está. Mira. Entonces, tú puedes recorrer... Acá es del uno al cinco, pero ya. O sea, ponle del uno al doce, la famosa tabla del uno al doce. Ya. Entonces, tú quieres multiplicar cuatro por uno, cuatro por dos, cuatro por tres. Por eso tu for tiene que ser así. Del uno al doce. Y el resultado sería cuatro por tanto, ¿no? Por ejemplo, esa es tu función. Mira. No sale nada porque no la has invocado. Mira cuando la invocas. Mira. Mira cuando la invocas. Tabla del cuatro. Y ahora sí la invocas. Ya te sale, ¿eh? Ahí me falta creo uno, ¿no? Hasta el trece, creo. Creo que no... Acuérdate que no toma el último valor siempre. Y ahí está. ¿Eh? Entonces, dentro de tu función tú pones el código que él va a ejecutar. En algunos casos le pondrás algún argumento, ¿no? Para hacerlo más genérico. Por ejemplo. Imagínate, dicen, oye, pero ese es para la tabla del cuatro. ¿Qué pasa si quiero la tabla del cinco, la tabla del diez? Ya. Entonces tú dices, fácil, pues. Voy a crear un tabla multiplicar, pero ahora sí le voy a pasar simplemente un valor. Entonces cuando yo vaya a recorrer, yo vaya a recorrer, le voy a decir, n, o sea, tabla del cinco. Cinco por uno, cinco por dos. El n va a ser variado, ¿no? Puede ser siete, tabla del nueve, tabla del nueve, cualquier número. Y así. Y entonces ya tú eres más libre. Mira, con este algoritmo ya tú puedes hacer esto, ¿no? Dijan, por ejemplo. Quiero la tabla de multiplicar del cinco. También quiero la del nueve. Ya se hace más potente la función, ¿no? Dado un parámetro, yo trabajo con él y ya no depende, como en el caso de aquí, ¿no? Que siempre es cuatro. ¿Ve? Mira, entonces me puede hacer la tabla del cinco. Y la tabla del, ¿y por qué es el nueve? Ah, sí, el nueve. Entonces eso es lo bonito de las funciones. Lo reutilizas, ¿ve? Y ya te inventas tus propios casos. El cinco, ¿eh? Ahí te lo paso esto para que pruebes un rato. Y la idea es crear así, funciones que me ayuden a mí a hacer las cosas más simples y que yo solamente las invoque como si fuera un prim o un input, ¿no? En este caso, esta tabla de multiplicar me construye la tabla de multiplicar, ¿no? Gracias. Gracias. ¿Qué tal? ¿Funciona la tabla de multiplicar? Gracias. Claro, ¿lo esperaste? ¿Te sale en la tabla del cinco? Lo estoy multiplicando ahorita. Ahí hay. Ahí hay. Ahí hay. Allí hay. Allí hay. Sí, ya. Carlos, ¿qué tal? ¿Ya salió? Yo pensé que ya estaba poniendo la respuesta, por eso borré lo que yo estaba haciendo. Pero ya puse lo que usted hizo. A ver, Carlos, recordadme un minutito. ¿No? 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 Yo voy a cambiar de red. Para que no se corte la señal. Ya, Carlos. Entonces, comentame. ¿Sí funciona la de multiplicar o no? Sí. Ya, espérate un ratito. Listo, entonces. A ver, ¿con qué seguimos? Espérate. Déjame, déjame, déjame. Ya. Otro ejercicio. A ver. A ver si lo quieres intentar. Uno bien, uno facilito, mira. Imagínate que te doy. Ya, porque ahorita ya es. Pero hazlo con funciones, ¿ya? Aquí, quiz dos. Mira, imagínate que tienes esta lista. Nada más. ¿Ya? Y alguien te pide. Espérate. ¿Qué? Ya, espérame un ratito. Falta, me trae, me... Espérate. Así es. ¿Qué? » Gracias. Gracias. Y ahora sí. Entonces, tú tienes, por ejemplo, esta lista. Y te piden, oye, no sé, pues, se les ocurre decirte, quiero que busques, busca el 888 y me digas, y la salida sería, ¿no? O ya lo busca, o lo pones si quieres los dos en duro, los dos ya directo, pero la salida sí tiene que salir así, ¿no? El 888 sí está en la lista, ¿ya? Y si te ponen otra salida, por ejemplo, busca, no sé, el 777, tú le digas, tú le digas más bien, ese número no está en la lista. ¿Cómo harías eso? A ver, te doy primero unas pistas, unas pistas, siempre es bueno. Ya. Hazte una función que reciba, si quieres, la lista y el número a buscar, ¿no? Como dos argumentos, por ejemplo, algo así, mira, te lo pongo acá para darle una mano, ¿no? Este puede ser la lista y este es el número a buscar, el número. Entonces, tú tienes que hacer aquí dentro algo para buscar ese SN dentro de la lista y cuando lo encuentres, o sea, cuando lo encuentres, tienes que decirle, por ejemplo, si está en la lista el número que buscaste, si no, no está en la lista, ¿ya? Y, ¿y cómo lo llamas? Una vez que la hayas definido, ahorita te voy a poner un prígnamo, ¿no? Para, ¿no? Resolver. Tú lo llamas finalmente así, ¿no? Por ejemplo, te puedes inventar estos argumentos, te paso así, ¿no? Una, una, unos ejemplos, ¿no? Para que, para que tú justamente este lo puedas aplicar y ya no tengas que estar, ¿no? Mira, le pasas así, ¿no? Esta es la lista y este es el valor a buscar, ¿no? Entonces, cuando ya está, si realmente el 8-8 está, bacán, se va a salir, pues, el 8-8 está en la lista. Si pones un número que no existe, por ejemplo, el 7, te va a decir, no está en la lista. Entonces, tú tienes que acá poner un código que detecte si el número N está o no en la lista. Yo te lo paso ahorita, ¿ya? Y yo te voy a ayudar a hacer eso. Cuando tú, tú, cuando al final, cuando me dices, ya, José, no la veo o ya me salió, me avisas. Yo como, yo te sugiero que hagas como un bucle, buscando, ¿no? Primer elemento, ¿eres igual a N? No. Segundo elemento, ¿eres igual a N? No. Último elemento, ¿eres igual a N? Sí. Ah, ya, entonces sí está en la lista. Pero si llegas al final y no lo encontraste, no está en la lista, ¿no? Y tienes que resolver que no esté en la lista, ¿ya? Puedes usar while, puedes usar for, todo lo que hemos visto en la clase. ¿Ya? ¿Me avisas? Yo te espero, Carlos. Si no, al final ya vemos la solución antes que termine la clase. ¡Gracias! 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 Primero, lo que habría que buscar es hasta cuánto, la lista que me pasen, cuántos elementos tiene. Entonces, lo primero que tienes que hacer es averiguar cuántos elementos tiene la lista. Porque si vas a aplicar un for, un while, lo que sea, necesitas saber cuántos elementos tiene la lista que te pase. Entonces, por ejemplo, el len te va a decir, ¿no? La lista tiene cinco elementos o tiene seis elementos. No te olvides de eso. El len te dice, esta lista que te paso, como viste acá, 2, 55, 8, 8, 8, 9, 30, 45, tiene seis elementos. Entonces, en esta variable, lp, tenemos la longitud de la lista, ¿ya? La longitud de la lista. Ya, eso para empezar. Porque, importante, ¿no? Si tú vas a aplicar un for, un while, lo que sea, tienes que saber hasta qué número vas a recorrer. ¿No? De ahí, obviamente, si tú vas a ir recorriendo de uno en uno, por ejemplo, podrías ir del rango un for, ¿no? Por ejemplo, un for. Un for que te diga este. Voy a ir de, desde cero. ¿No? Vamos a copiarnos un for de por acá. Qué raro que no me, no me, este, sugiera. ¿No? Entonces, mira, no me acepta el cero. Eso quiere decir que lo primero que puedo hacer es darle el valor de una variable. Por ejemplo, tal vez, un i igual a cero. Así. Mejor pongo acá un i. Vamos a ir recorriendo hasta la longitud de la lista. Pero, yo tengo que ir preguntando, ¿no? Si el elemento tal es igual al n que me han pasado. ¿Cómo, cómo pregunto eso? Con un if, ¿no es cierto? Yo tengo que preguntarle, si este elemento es igual al n, ¿no? Entonces, ya lo encontré. Vamos a hacer algo así. Por ejemplo, si el elemento de la lista en la posición i es igual al n, ya lo encontré. ¿Sí o no? Ya lo encontré. Entonces, ahí tú decides, ¿no? Si ya lo encontré, ¿no? Si ya lo encontré, puedo imprimir, puedo imprimir ya el mensaje diciéndoles, encontré el número en el índice tal, en el i tal, ¿no? Vamos a mostrar algo así. Mira. Ya lo encontré. ¿No? El n se encontró en el índice tal. Pero tú tienes que saber también si lo encontraste o no. Entonces, me conviene también poner acá alguna variable que me diga, ¿lo encontré? No. Cero, no. Pero si aquí lo encontré, en la siguiente línea puedo poner, lo encontré 1, ¿no? Found igual a 1. Quiere decir que lo encontré. Ya marco indicando que lo encontré. Porque si no, se quedaría el found en cero y tú asumirías que nunca lo encontraste, ¿no? Entonces, acá le dices, no, sí lo encontré. El found es 1. Y ese forback va a ir hasta el final, ¿no? Entonces, si no lo llega a encontrar, el found se quedaría en cero, ¿no? Imagínate que Pusita es un número que nunca lo encontró. Entonces, nunca entró al if. ¿Ya? Nunca entró al if y el found se quedó en cero, ¿sí o no? Porque si lo encontró, entró al if. Aparte que imprime, ya lo encontré, está en el índice tal. El found se convierte en 1, ¿no es cierto? Pero si no lo encontró, entonces, ¿qué va a pasar? Tengo que informar que el número no se encuentra, ¿no es cierto? Entonces, un pequeño if adicional. Yo lo voy a poner y tú lo vas a ejecutar después ya con paciencia para la próxima clase. O sea, prácticamente te estoy dando la solución, pero tú tienes que identarlo, darle forma a todo, ¿ya? Entonces, si no lo encontró, tú tienes que decir así, pues no. Si el found es cero, no lo encontré, pues. No lo encontré. ¿No? Entonces, más bien aviso, ¿saben qué, chicos? Este n que estás buscando no está en la lista. ¿Ve? Y ya lo pruebas y validas que tal. ¿Ve a Carlos? Entonces, así como te das cuenta, aplicamos las cosas que hemos visto. Los i, los for, ¿no? Si no que es cuestión de que te vayas tú en tu papel, si quieres no pongas todavía Python, sino tus propias palabras. A ver, ¿qué pasa si, si la, bueno, primero necesito saber hasta cuándo voy a recorrer. Para eso necesito la longitud de la lista. Y después un for que vaya desde tal hasta tal, ¿no? De cero hasta la longitud. Tú, y vaya preguntando, oye, estás, eres igual al n. Si es así, imprimo y marco en la variable found que ya lo encontré con el 1. Si no, al terminar el for, si el found es cero, quiere decir que nunca lo encontró. Y esa sería la solución. ¿Ya? Entonces, la próxima clase me dices, ¿qué tal? Sí, José, así era, así funcionó. Y te voy a ir liando para la próxima clase. Ya empezamos a ver lo que son funciones construidas por el mismo Python. Python tiene una gran cantidad de funciones hechas por ellos para que nosotros podamos usar nuestro programa. Entonces, la próxima clase nos toca ver funciones hechas por Python. ¿Ya? Listo, Carlos. Muchas gracias. Gracias a ti, ha habido clase. Nos vemos el día martes. Un abrazo. Cuídete mucho. Chao. Chao, Carlos.